Cuando te miras a ti mismo ¿Qué es lo que ves? Cuando te encuentras a ti mismo ¿Qué te preguntas? ¿Qué haría? Me busco a mí misma Todos los días Busco mi reflejo ¿Cómo me perdí? ¿Por qué? ¿A dónde fui? Siento que pedí Mi camino ¿Cuándo lo encontraré? ¿Por qué no he encontrado mi destino? Mi destino Cada día estoy buscando mi reflejo ¿Por qué? ¿Por qué no está claro mi camino? Quiero encontrarlo pues lo he perdido Cada día estoy buscando mi reflejo No sé si al alguien que pueda ayudarme Es imposible quien pueda guiarme Cada día estoy buscando mi reflejo Ah, tengo miedo Te miras lejos Quien me mira desde el espejo Cada día estoy buscando mi reflejo Antes de estar fuera te voy a mirar Para poder cambiar el lugar Ajá 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 Suena tu amor Suena tu amor Suena la poeta Suena tu amor Con ver Tu me marcado Hino tu amor Suena tu amor Rodraquí Suena tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.